a la paz, a los movimientos políticos, sociales, a los colectivos de la revolución. Yo también quiero hacerle un llamado a la paz, a los movimientos políticos de la oposición política venezolana. Bueno, es momento, hay momentos de momentos en la vida. Es momento, pues, de expresarse. Yo no voy a decir qué tipo de expresión. El país entero está pendiente de los pronunciamientos, pues, de los líderes políticos de la oposición. ¿Se van a dejar ustedes arrastrar al escenario de los atajos del golpe de Estado parecido al del 11 de abril del 2002? La respuesta queda en su conciencia. Pero yo le hago un llamado. Si queda algo de sensatez en los dirigentes políticos de la oposición, yo les hago un llamado al respeto, a que tomemos la vía de la tolerancia, de la democracia, no del odio, a que tomemos la vía del diálogo para el trabajo. Yo el viernes, así lo anuncio, ellos están anunciando acciones, no las voy a permitir, que el jueves, que el viernes, no las voy a permitir.